La señora Almanzori, pues evidentemente no le interesaba lo que yo tenía que decir, que era la realidad, de la falta de cumplimiento de ciertas normas, de las normas que regulan la comprensión de los presupuestos y ha salido pues hablando de su libro. Me parece algo comprensible, pero al principio de mi intervención he dicho que daba por reproducidas todas nuestras justificaciones que expusimos cuando votamos en contra de este presupuesto y a pesar de que hicimos una propuesta alternativa positiva y económica constructiva no la quisieron aceptar. Y al final aprobaron un presupuesto que para nada es el mejor, porque el ser más grande no quiere ser el mejor, se puede ser más grande y ser más tonto, válgame la comparación, ¿no? Y al ser el más grande lo único que puede ocurrir es que si lo gestionan mal te metas en muchos problemas. ¿Y por qué ser más grande? Porque han puesto a esta ciudad en una situación de endeudamiento que vamos a tardar años y años en pagar, lo cual nos va, si recuperamos la situación presupuestaria normal, es posible que impida a los próximos gobiernos hacer otras muchas cosas de las que ahora ellos pretenden hacer. Desgraciadamente, y teniendo en cuenta cómo gestiona este Gobierno las cosas que estamos viendo, pues Melilla va a perder una gran oportunidad que es adoptar una serie de actuaciones y de inversiones necesarias para sacar a la ciudad del gravísimo problema, tanto de tipo económico como de tipo social, que nos encontramos. Y este Gobierno, estamos convencidos de que no va a ser capaz de hacerlo, como nos están demostrando día a día, con inversiones que no son productivas. Yo voy a contar el río navegable y cosas de este tipo. Eso está muy bien para un futuro, pues no sé, en una situación de normalidad, pero no para una situación de crisis brutal como la que nos encontramos. Por lo tanto, no nos ha sorprendido nada la actitud de la señora Mansouris. Evidentemente, se están equivocando, se van a seguir equivocando por no hacer caso de alguna de las propuestas que le hemos hecho y, sobre todo, de una cuestión que puede parecer que no tiene importancia. Es una cuestión de cumplimiento de la ley a la hora de hacer estos presupuestos. Estos presupuestos tienen graves déficits legales que los pueden situar en una situación complicada.